Indudablemente, mi invitado en la tarde de hoy, mi invitado fijo, mi politólogo, mi maestro, el doctor Julio Schilling, ni más ni menos que director y promotor del foro de tanques de pensamientos Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a la audiencia. Encantado, querida Cari, de estar contigo, como siempre. Me gustaría tener tu avalación de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, este magnífico concierto, esta solidaridad mundial prácticamente, diría yo, y lo que se avecina, el salvajismo de un individuo que ha sido capaz de soldar los contenedores al puente y que ha disparado contra una trigo indígena, ha matado dos indígenas y ha herido como a veinte y pico. Dame tu criterio de todo esto. Mira, el honor de la libertad y la democracia en el continente está en juego. O sea, hemos visto a través de muchos años cómo se han leído, recitado cartas democráticas, proclamas. Sin embargo, no ha habido ningún cuerpo para reforzar. Estamos viendo ese movimiento que tenemos que ser claro. Todo esto se inició gracias a que los Estados Unidos, el gobierno de Donald J. Trump, dio el paso hacia adelante porque si se hubiera esperado por otras corrientes que se pronunciaban contra la dictadura de Maduro castrista, no hubiera pasado nada. O sea, el paso de los Estados Unidos en esto ha sido decisivo y eso hay que aplaudirlo. Igual que hay que aplaudir, por ejemplo, personas que estén en este concierto cantando. Irónicamente, algunos de ellos que fueron a cantarle a una dictadura, pues ahora han tenido cambio de conciencia y deciden cantar a favor de los que están luchando por la libertad y también se les da la bienvenida a eso. Sí, pero tú sabes lo que pasa, que eso es alguno de los que tú estás hablando. Yo sí voy a decir su nombre, Miguel Bosé, sabe perfectamente bien que la tiranía castrista, que él fue a cantarle a esa tiranía castrista, es la madre ejecutora de todos los males que hoy por hoy tiene el pueblo venezolano. Por eso, conmigo no valen dobles raceros, dobles raceros no valen. Tanta dictadura es la de La Habana, tan cruel y tan inhumana es la de Cuba, como tan cruel y tan inhumana es la de Venezuela. Así que que no se despierte Miguel Bosé ahora con cantos de sirena. Caridad Roque, se lo está diciendo Miguel Bosé. No, pero es que Cari, no podemos hablar de la dictadura en Venezuela sin hablar de quien da las órdenes, el centro de mando, el amo de la colonia venezolana que es Cuba comunista. O sea, es realmente una irresponsabilidad extraordinaria, moral, ignorar esa realidad. Confiamos que la administración del presidente Trump y sus asesores más cercanos entienden que la raíz del problema es Cuba comunista. Espero. Y que lo que estamos viendo, igual que se vio en la Guerra Fría del siglo XX, donde por medio de las colonias se llevó a cabo las batallas, estamos viendo Venezuela es una colonia del neocomunismo y estamos viendo esa batalla ahí. Pero sin lugar a duda, como dijo, creo que Márquez Sterling hace tiempo, o se salva Cuba o se hunde América. Eso es una realidad. Más que evidente. Quiero ahora enfocarme en lo que va a ocurrir el 24 de febrero, fecha patria, que fue borrada del calendario actrista. Se habla muchísimo del referéndum para aprobar la Constitución. Indudablemente, aparentemente, todo luce como que es la única Constitución, la del 76, refrendar esta otra. Yo quisiera recordarle a los cubanos que le borraron la memoria histórica que Cuba tuvo en armas la Constitución de Guaymaro en 1869, la Constitución de Baraguá en 1878, la Constitución de Jimaguayú en 1895, la Constitución de la Yaya en 1897, la Constitución de 1901, ya libre e independiente del coloniaje español, la Constitución de 1940, una Constitución moderna, una Constitución que solamente habría que perfilarle algunos detalles para que fuera una Constitución casi perfecta para el siglo XXI. Y, tristemente, los cubanos, posiblemente muchos de los que me están oyendo en este momento, solo conocen de la historia de la Constitución de 1976 que pone al partido como eje y como jefe en mando de todas las decisiones que se tomen en el país. Y una Constitución no puede estar sujeta a un partido. En Estados Unidos hay una Constitución y existen dos partidos tradicionales. Y la Constitución jamás en la vida está sujeta ni a lo que decida el partido demócrata o decida el partido republicano. Y para enmendarla se requieren de muchas reuniones, se requieren de mucho esfuerzo y, sobre todo, que la enmienda que se vaya a introducir valga la pena hacerlo. Mira, Cari, justo ayer, pues, precisamente, tú has nombrado las seis constituciones históricas de Cuba, o sea, las cuatro, la República en Armas y las dos en la era republicana, donde la libertad, donde el soberano era el pueblo, donde incluso las de la República en Armas, esos hombres luchando por la independencia con las armas en la manigua, se tomaron el tiempo de considerar los requisitos para fundar un país. Y la libertad era lo más importante, el saber limitar los poderes del gobierno. O sea, totalmente antitético a toda la perversión que hemos visto a partir de 1959. Y hay que recordar que de 1959 hasta el 76 estaba, pues, la ley fundamental de 1959, que es prácticamente una copia de la ley habilitante de 1933 de Alemania nazi, en otras palabras, que buscaba distanciarse de la constitución previa y, en efecto, pavimentó el despotismo totalmente al capricho del dictador Fidel Castro. Y hay que hacer una clara diferenciación en lo que es legalidad y legitimidad. La legitimidad en una democracia es el soberano, el pueblo. Por ejemplo, en Cuba comunista no existe el soberano, el que manda es el partido. De manera de que operan legalmente, o sea, Alemania nazio, pero legalmente. La esclavitud se llevó a cabo legalmente. Pero eso no quiere decir que es moral, por supuesto, ni que tienen la legitimidad, ni la sociedad, que es supuestamente quien debe de tener algo que ver en estos procesos cuando hablamos de lo que es una constitución democrática. Hay que entender que las dictaduras tienen su constitución. La Unión Soviética tuvo cuatro, las modificaba de acuerdo a la imagen que querían proyectar de acuerdo a las comodidades. Y la sociedad son los peones, son utilizados para el show mediático de hacerles sentir que son parte de algo. Lo que va a ocurrir el domingo y a eso se determinó cuando el tirano Raúl Castro pues habló... Pero cuál es el empeño porque mira, es una fumigación de propaganda incumpliendo la propia constitución que ellos dicen que quieran respetar y que están refrendando porque está prohibido bajo la constitución hacer campaña política ni que hubiera partidos políticos, pluripartidismo, ni tan siquiera le permiten a un pobre cubano aspirar a un puesto en la base de lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular están violando su propia constitución pero ¿qué buscan con todo esto de la reforma constitucional? Porque a mí me llama la atención un artículo que hoy aparece en Grama y ya te digo esto es a diario es tanto que hasta en los tickets cuando tú vas a un restaurante y se hizo viral en las redes sociales cuando te imprimen el ticket con que tú pagas te dice vota sí referéndum de la constitución o sea y oiga yo revisando Grama me encuentro un artículo que dice 40 razones para votar sí y una de las razones me llamó tanto la atención sobre todo en este momento la razón uno doscientas mil familias campesinas no tenían un pedazo de tierra donde sembrar alimentos para sus hambrientos hijos en cambio permanecían sin cultivar en manos de poderosos intereses cerca de trescientas mil caballerías de tierras productivas julio en este momento el nivel de productividad de la tierra en Cuba es 0.0.0.0 pero cari mira yo tuve o sea el pude ver esas 40 sinvervencerías que han puesto ahí o sea como si esto para hacer una proclamación de eso dependen de la ignorancia de quien lo va a leer para poder validar porque cualquier persona medianamente seria y con acceso a la verdad o sea que son récord público se dará cuenta que todo eso es mentira Cuba era la sexta potencia del mundo del mundo en la mayor distribución del ingreso nacional a los trabajadores en Cuba había más médicos per cápita que en Bélgica que en Gran Bretaña en la caloría la alimentación de calorías per cápita era más alta que muchas de las potencias del primer mundo europeo en Cuba esto realmente es un insulto a la inteligencia y abusan de un pueblo que no tiene el acceso a la información que se tiene que nutrir de programaciones como esta en Radio Martí lo que el pueblo cubano lo que no no está interesado es en dinamitarse con este tipo de situaciones mira la número cinco es tan irónica que tú digas que el 85% de los bohíos en las zonas rurales calecian de agua corriente hoy por hoy yo diría que el 95% de las edificaciones de la gran habana de aquella señora majestuosa no tienen agua potable correcto o sea a quienes pretenden engañar yo creo que el cubano que me está escuchando en este momento y que ha leído esto en grama porque esto yo no lo estoy inventando lo que pasa es que yo los pirateo los busco para qué para desmontarle las mentiras para explicarle a ustedes las realidades aunque ustedes yo sé que muchos de ustedes lo saben pero yo creo que el cubano que está leyendo esto y está viviendo en uno de estos edificios de la Habana vieja que no se llevó el tornado de casualidad pero que tienen que poner una arandela de esa para subir el agua en cubo y que tienen que esperar la pipa dirán bueno el 85% de los bohíos pero yo no vivo en un bohío yo vivo en plena ciudad de la Habana pero todo esto es que esto es irónico mira cari el decir que uno de los números hay una de las barbaridades que están diciendo ahí de del nivel de mortalidad infantil Cuba tenía la mejor posición en América Latina en cuanto a los niños que nacían y sobrevivían o sea que es delirante esto que estamos leyendo es parte de la realidad surreal que esta dictadura desde que estaba combatiendo para el poder negando que tenía nexos con el comunismo internacional insiste y se ha fabricado sobre una montaña de mentiras y una serie de papagayos que se han dedicado vergonzosamente a seguir la corriente pero quería tocar el punto que yo creo que tú estableces de por qué tanto show cuando ellos saben que lo están haciendo bueno esto es muy sencillo cari el obstáculo principal para la supervivencia del castro comunismo es el acercamiento con los Estados Unidos y tener que le quiten el embargo que levanten la ley que le quiten el embargo que le den acceso a crédito entonces ellos saben que eventualmente tienen que navegar a un sistema pseudo que parezca como una democracia un simulacro para que le quiten el embargo esto es una forma en cierto sentido un termómetro que ellos están poniendo para ver el pulso de cómo ellos cómo está el sentir porque esto parece una campaña política como tú has señalado con falsedades porque aquí no hay una comisión por supuesto porque hay que en una democracia en los Estados Unidos si tú estás imprimiendo falsedades vas a los tribunales y tiene que ser retirado si estás poniendo totalmente esto es una democracia este tipo de información serían demandados y lo tendrían que retractar y pedir mil disculpas por las mentiras que han puesto ahí o sea entonces ¿por qué todo este esfuerzo? bueno porque en adición a la imagen que quieren proyectar esto es un ejercicio que ellos están haciendo porque eventualmente ellos saben que van a tener que tolerar una oposición leal van a tener que tener un simulacro a el nuevo estilo de ejercer el despotismo no solo porque es menos costoso sino porque le condiciona eso el acercamiento con los Estados Unidos ¿y qué países por ejemplo le van a comprar esa historia? porque yo estoy mirando todo el debate que se ha creado con que yo no voy a votar yo voy a bloquear yo me tiro a la calle yo le digo no al referéndum indudablemente todo esto se ha hecho como una especie de batalla de ideas dentro de ciertos sectores de la población cubana acompañados de la sociedad civil y parte de la oposición pero en definitiva ya todo eso está escrito ya todo está aprobado ¿y quién le va a comprar esa historia? ¿qué países le van a comprar a ellos la historia de que ellos van a flexibilizar esos sistemas centralizados de la A a la Z bueno primero ellos están muy animados al ver que gran parte de la democracia claramente señalan a la dictadura de Maduro como una dictadura sin embargo a la dictadura obvia es como que hay un elefante en el cuarto y todo el mundo está mirando una mosca que está en la pared y nadie dice del elefante que está en el cuarto o sea entonces ellos están animados con el hecho de que las mismas democracias que están en este momento dignamente respondiendo como deben frente a la dictadura de Maduro pues quien está dando las órdenes a Maduro no han dicho nada al contrario mantienen relaciones comerciales entonces yo creo que eso es de un estímulo y una gran contradicción y una moral extraordinaria que algún día se tendrá que realmente poner sobre la mesa el por qué puede haber tanta desvergüenza de personas que se portan por un lado correctamente y por otro lado ignoran al causante de todo este mal entonces es un entendimiento mira en el caso de Nicaragua lo mismo sacan a Daniel Ortega del Internacional Socialista bueno quien le está dando las órdenes a Daniel Ortega quien le está dando el apoyo logístico Cuba comunista desde ahí donde se estaba organizando todo entonces cómo es posible que eso pues no se ignora entonces el régimen castrista pues toma eso como un estímulo hay que entender que son soberbios soberbios y nada más que pensar que un cubano puede estar porque para muchos el votar no según me han explicado es un simbolismo de no al sistema te das cuenta o sea mi posición es que yo no voy a participar en algo que no creo que es legítimo o sea me parece una cosa contradicción entonces pues creo que es más consistente pues no tomar parte en eso pero el régimen quisiera tener en esa imagen y lamentablemente los medios para ellos los medios sociales y la modernidad pues le privan de ese derecho de poder presentar lo que ellos presentaron por muchos años la imagen 100% que ellos querían ahora eso se le está diluyendo por una serie de fuentes que la tecnología le ha facilitado mira entonces es importante para ellos que esto se divulgue que Telesur el día 24 va a tener una cobertura de televisión como si fuera un evento de unas elecciones en Estados Unidos claro o en Francia es que tú estás dando tú tienes que ver lo que están haciendo ellos precisamente para después decir mira en Cuba hubo un proceso de deliberación mira se habló de no ir se habló del no se habló del sí entonces lo que pasa es que ellos quieren apostar lo seguro no solo porque lo controlan pero por si acaso algún periodista extranjero se le ocurre estar contando cabezas y estarle preguntando y la gente comenta la imprudencia de decir la verdad pues entonces ellos quieren tener la seguridad de que van a poder controlar eso lo más que pueda más allá de que está la verdad no está en juego ellos nos están poniendo aquí en este referéndum pero ellos también están en la defensiva porque mira Bruno Rodríguez Parrilla saltó como liebre en el Minrec según una rueda de prensa cuando se le culpó y se le dijo en su cara aquí en la ciudad de Miami que había una guardia personal de cubanos en Venezuela que eran los que daban las instrucciones y las órdenes y sencillamente se tiraron de barriga y desmintieron la información pero resulta que ayer hubo un pollo un pollo que no quería que lo enjaularan y se viró el pollo Carvajal que como todos recordamos fue arrestado en Aruba y fue tramitado o encruzado tramitado a Venezuela uno de los hombres más importantes que ha tenido el régimen primero chavista y después madurista fue jefe del SEBIN un individuo que tiene una información muy importante y que yo me imagino que no se pasó de bando sin antes haber tramitado su no enjaulamiento o sea es un pollo libre claro ¿cómo tú ves todo este movimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela esto mismo que ha pasado la situación por ejemplo de ciertos militares que todavía no han dado el rostro pero que hay indicios que lo pueden dar ¿se sacrifica la justicia por la paz? mira no la justicia siempre tiene que tener porque la paz sin justicia es la esclavitud así que bajo ningún concepto se puede aceptar una paz sin justicia pero la dictadura castrista tiene razones para estar preocupada los tres ejércitos principales están en efecto tienen un cerco sobre su colonia que ha servido de botín tienen razones para estar preocupados que el presidente de los Estados Unidos venga a la capital del exilio cubano donde conviven lleno de venezolanos exiliados también y nicaragüenses exiliados bolivianos exiliados y se lo está diciendo en su cara que son dictaduras que tienen que terminar les señala que están involucrados en el narcotráfico les señala la grandeza que ha hecho esos exilios en tierras de libertad y lo que puede ser esos países por supuesto que tienen razones de estar no es lo que ellos han estado acostumbrados a escuchar a través de previas administraciones entonces es verdad que tienen razón para estar asustados yo creo que ellos quieren que le digan la fuente de los 21 mil élites guardias que tienen ahí porque quieren ver de dónde viene la inteligencia norteamericana no se lo van a decir los Estados Unidos no tienen por qué mencionarle nada ni revelar sus fuentes de información lo importante es que saben y tienen el dedo en la llaga y el castro comunismo está reaccionando tal como se esperaba que lo hicieran esto para muchos esto es una jugada clásica de dominó donde se tranca y por decantación se acaba el juego tú crees también que esto pueda ser una jugada de dominó donde se tranca el juego y surge el efecto dominó contra Nicaragua y contra Cuba la fuente y la fuerza que revivió el comunismo internacional en este continente fue Cuba comunista eso lo tienen claro los asesores principales de los Estados Unidos entre ellos cubanoamericanos que tienen muy claro la naturaleza del régimen castrista entonces sin lugar a duda yo creo que hay un entendimiento claro que no se resuelve el problema solamente con sacar a Maduro de Venezuela y Ortega de Nicaragua el problema sigue mientras exista Cuba comunista se está hablando de el título 3 de la ley Hans Burton quiera Dios que se le dé colmillo a esa ley esta administración habló de imponerlos contra Irán o sea que es una herramienta maravillosa para negarle fondo a un régimen dictatorial que todas las dictaduras necesitan recursos para mantenerse en el poder cuesta dinero ejercer el terrorismo de Estado bueno quiero agradecerte Julio el tiempo como siempre para mí es un placer compartir y analizar contigo pues toda la problemática de lo que sucede aquí en la región en nuestra Cuba y desde luego quiero agradecer también a todos y cada uno de los que han participado en nuestro programa de hoy desde Curaçao Freddy Machado Miguel Ferro David Rodríguez y a ti Julio como siempre un placer darte las gracias y nos esperamos los esperamos próximamente los dejo con el boletín de noticias y les invito a que el domingo no se pierdan la programación especial de Radio y Televisión Martí sobre el referéndum comenzamos temprano terminamos tarde me voy hasta el domingo